Bienvenidos a todos los que nos escuchan, acá estamos en la cabina de Radio Urbe, le damos la bienvenida a todos a Siempre el Perú, un programa que desde marzo del 2016 busca difundir los 100 casos de empresarios y líderes sociales más resaltantes de nuestro país. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por cuál es nuestro objetivo? Simplemente queremos inspirar a todos los que nos escuchan con las diferentes historias de liderazgo y de empresas sociales que contamos acá. Esta es nuestra edición número 37. Mi nombre es Ricardo Cuba y estoy junto, bueno, esta vez no junto, sino del otro lado del vidrio, con Swan Aragón y estamos en la búsqueda de estas 100 personas que transforman el Perú. ¿Swan, estás ahí? Sí, claro, yo estoy aquí. Ya, correcto. Siempre el Perú es una producción de RS+. Empresas responsables por un mundo mejor. Y Radio Urbe. Vamos contigo. Contamos con el apoyo del Sistema de Perú y además somos impulsores del segundo festival de innovación social FIS que se realizará este 3 y 4 de diciembre en Miraflores y Barranco. El sábado 3 con una serie de talleres en más de 4 sedes en Barranco. Matías Bayón ha preparado un super programa donde hay diferentes charlas sobre temas gastronómicos, temas ambientales, temas de responsabilidad social. Y el día sábado, perdón, el día domingo 4 en el Manuel Bonilla va a haber un conciertazo, va a haber también comida, se van a presentar diversos proyectos. El Festival de Innovación Social se realiza ya desde hace más de 4 años en Santiago de Chile, en Argentina, se está realizando en Colombia y este es el segundo año que se realiza en Perú. Esta es nuestra edición número 37 de Cien y queremos agradecer a todas las personas que han pasado por esta cabina de Cien por el Perú. Así que, Suancito, a la distancia hacemos un ping-pong. ¿Se puede? Sí, listo. Empezamos con Yacua. Donante pendiente, juguete pendiente. Los chanchos vuelan, pero yo soy tu superhéroe. Soy autista y qué. Calma. Winan Huayna. Eh, Ebea. Ya no te escucho ya. En Huayna sigue Josec. Josec, enseña Perú. Rubo Azunchis. We can be heroes. Ebea. Laboratoria. BWF Perú. Los amigos de XRunner. How. Legión 501 Garrison Perú. Taller de los niños Tani. Cantaya. Persevera Inclusión. La Liga Femenina de Fútbol 7. We Farm. Los chicos de Alto Perú South. Aire. Cuerda Firme. Cani. Las chicas de Loop. Residar. Mega Wish Perú. Jarabe de Clown. Banco de Alimentos del Perú. Thunder. Innovadores, que presentó su última promoción de innovadores en el... en el BBVA hace una semana. Y premios protagonistas del cambio UPC. Y nos olvidamos de la gente de Casa Ronald McDonald, Microsoft y la semana pasada estuvimos con la gente de Soñarte. Con Carlos Portocarrero. Con Carlos Portocarrero. Soncito, suelo un poquito más a tu micro que no te escucho bien. Ahora sí. Ya, dale un poquito más creo, ¿ah? Ahora sí me escuchas bien. Hoy día tenemos invitado a la familia Ocampo. Así que fuertes aplausos para ellos, Juan. A ver. Estoy poniendo un aprieto, Juan. Nos acompaña Palmiro y Angel San Miguel y también Dharma Ocampo. Los Ocampo, ¿no? Oye, la buena familia. Los Ocampo. Para contarnos sobre un súper proyecto que es el proyecto Cori. Recuerden que pueden participar por el chat de Radio Urbe.pe. Llamarnos al 339-7483. O al Skype que es Radio Urbe.pe. Pero Palmiro, Angel, Dharma, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarnos. De verdad, un gustazo estar aquí. Hemos visto todos los proyectos, organizaciones que has mencionado y en verdad todos son súper. Hemos trabajado con alguna de ellas. ¿Con cuál han trabajado? Con BWF. Bueno, Palmiro es representante de embajador de BWF. Ah, caramba. WeFarm. También estuvimos con WeFarm en Mistura. Banco de Alimentos. A las chicas de Loop también las conocemos. Banco de Alimentos. Así que sí, hay unos... Eso es lo bonito de este tema del desarrollo y el tema de transformación social. Que se crean redes, ¿no? Y al final todo se trabaja en conjunto. Nadie puede trabajar. O sea, es muy difícil hacerlo solo. Y ya no estamos en una época en la que, digamos, son los pioneros. Sino que ya estamos en una segunda generación de empresarios que están trabajando en equipo. Y, Darma, creo que es la primera vez que sales en un video en vivo. Sí, estoy enesperado. Está bien, está bien. Quiero que nos cuentes, y tú vas a ser la encargada de la última parte de la entrevista, porque quiero que nos cuentes cómo funciona la vida de ustedes en este proyecto. Y, Palmiro, para la gente que nos escucha y la gente que no ha escuchado sobre Cori, ¿cómo podríamos contar? ¿En qué consiste, Cori? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí y saludos a mi familia. Pues, Cori es una organización sin fines de lucro. Bastante joven como constitución. ¿Desde cuándo funciona Cori? Como 10 meses. Ah, caramba. Sí, bastante joven. ¿Este año? Sí. Pero como idea, concepto e iniciativa, ya tiene bastante incubando en nuestras ganas por hacer cosas para transformar nuestra sociedad. Empezamos por el principio. Palmiro es chef, ¿correcto? Sí, cocinero. Cocinero. De hace muchos años estás dedicado a esto por completo. Sí, es el oficio, la carrera que seguí. ¿Y cómo de empezar a trabajar como cocinero llegaste al proyecto de Cori? Bueno, yo antes de decidir estudiar cocina, estudié la carrera de medicina más o menos un año. Ah, caramba. Con las ganas de... ¿Familia de médicos? Sí, familia de médicos. Igual, igual. Yo también soy... Intenté, ingresé, pero no continué. Bueno, yo ingresé y estuve en la carrera. Me gustaba, tenía las ganas de curar a la gente, de servir a las personas que necesitaban atención en salud. Ajá. Pero finalmente lo dejé por algo que me gustaba aún más, que era la cocina. Y creo que esas ganas de ayudar a la gente se mantuvieron. Y, bueno, la cocina es para mí un instrumento social con el que se pueden transformar muchas cosas además de los alimentos. Y yo creo que es por ahí que nacen las ganas de hacer las cosas con Cori, ¿no? ¿Se produce Cori? Cori, sí, es un quechua antiguo. Ya, correcto. Y cuéntanos, ¿en qué consiste, Cori? ¿Cuál es el alma de la organización? Sí, es una organización que lo que busca es generar conciencia sobre que los alimentos pueden ser mejor aprovechados. Ajá. Generar conciencia sobre el despilfarro y desperdicio de alimentos y sobre la inseguridad alimentaria en las diferentes esferas de nuestra sociedad. Y su contribución es que hemos investigado diferentes técnicas para aplicarlas a partes que se consideran no comestibles de los alimentos, pero sin embargo lo son. Y esto genera capacitación a diferentes áreas, en el rubro profesional de la cocina, en escuelas de cocina, que es un proyecto que tenemos para el próximo año con una universidad, bueno, con un par de universidades. Y actualmente con los pilotos que hicimos en conjunto con el banco de alimentos para capacitar comedores populares en estas técnicas de máximo aprovechamiento de ingredientes. Ahora, de ahí viene el término reciclaje culinario. ¿Es correcto usar esa palabra? Sí, porque le damos un segundo uso a muchas materias primas que no tienen un valor comercial pero sí nutricional y también porque le sacamos el máximo provecho a un insumo, hasta sus cáscaras, semillas, etc. ¿Y esto forma parte de una tendencia? ¿Es algo que empezó acá? ¿Es algo que empezó en la región? ¿Cómo llegamos a esto? Hay en diferentes lugares del mundo iniciativas que buscan aprovechar al máximo los alimentos, de diferentes formas, en diferentes momentos de la producción de alimentos. Y en Perú la quise aplicar desde la cocina basado en los conocimientos culinarios que he podido aprender y que desempeño. Porque en nuestra, bueno, después del boom gastronómico, por ejemplo, si me equivoco, yo no soy chef, soy comunicador, pero el boom gastronómico peruano empieza en el 90, en el 95? En el año, o sea, digamos, esta difusión potente de la gastronomía se da en el 2009. Ah, ya, creo que se ha empezado a comer, ¿no? Con la Feria Perú Mucho Gusto, pero desde antes ya el Mincetur y Promperú y... Lo que después se convirtió en Mistura. Exacto. Cuando se llegan en el cuartel San Martín, ¿crees? Sí. Ah, buenísimo. Ya, mi pregunta es, entiendo yo que una etapa formativa de toda esta generación de chefs no nos enseña en las escuelas sobre reciclaje culinario. No, al contrario, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me marcó muchísimo en la mayoría de... Bueno, cuando yo era estudiante de cocina, llevaba un curso que se llama Técnicas Culinarias Básicas, o Técnicas Culinarias 1, donde te enseñan diferentes cortes de precisión franceses para darle una estética específica a los vegetales. Y en esta forma de técnica se genera mucho merma y remanente, y estos remanentes muchas veces no los utilizábamos, y simplemente se acumulaban y finalmente terminaban como desechos. Entonces, era algo que a todos en la escuela de cocina, a todos los que hemos pasado por una escuela, nos chocaba porque veíamos la cantidad de alimentos que se desperdiciaban, ¿no? Claro, o sea, priorizaba la estética por sobre la utilidad del alimento. ¿Y por qué, por qué, digamos, a eso? O sea, parece poco lógico, poco, poco lógico el desperdicio tan grande de alimentos. Era parte de la, ya de, digamos, de, de, el benchmarking que se había hecho en otras escuelas, ¿no? Este, de cocina a nivel mundial, que tenía ese tipo de currícula y sílabo, y nunca nos preocupamos por... Pero nadie, ni acá, ni en otro país. No, pues, en realidad simplemente se utilizaba el curso, pero no se utilizaba la otra parte de los alimentos. ¿Y cómo, cómo, ahí quiero que nos ayudes un poquito, Ángel, ¿cómo se convierte Cori en un proyecto, como yo lo siento, que es un proyecto familiar? Sí, bueno, en realidad yo soy ingeniera de sistemas, no, no estoy ligada al rubro de gastronomía, pero con Palmiro como, como pareja tenemos muchos años juntos. Este, y en realidad he vivido todo su proceso de, de cocinero, ¿no? Desde que estudió hasta que se volvió profesional y lo, y lo que es ahora, ¿no? Entonces, cuando él me comentó un poco lo que estaba pensando, ¿no? Esta idea de, un poco por también en el ambiente que estamos viviendo ahora, el tema de la conciencia sobre nuestro planeta, el tema de los desperdicios, o sea, siempre en mí era el tema del ahorro, por ejemplo, el ahorro al máximo, no se boten las cosas, este, de tratar de aprovechar las cosas como deben ser. Entonces, cuando Palmiro me comentó, oye, este, este, esto es un proyecto que podemos desarrollar en conjunto, ¿no? El tema de una, hemos tenido antes una empresa juntos, pero no, nunca una organización que tenga este impacto, ¿no? Entiendo que ustedes son los dueños de bistro. Soy copropietario, tengo un socio. Ok, ok. Sí. ¿Es tu principal, este, carta de prestación como...? Como cocinero desde el restaurante, sí. Exacto. Claro, él trabaja en bistro, yo trabajo en otra empresa, pero este es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto, básicamente por eso, ¿no? Por las ganas de hacer algo diferente, porque es una necesidad que vemos que nos puede vincular a diferentes aspectos, conocer otras realidades, ayudar a diferentes poblaciones, por ejemplo, este proyecto bonito que nació con el Banco de Alimentos, que nos acercó a diferentes comedores, ver su situación, cómo manipulaban los alimentos, ver sus necesidades, en realidad a mí me da un aspecto mucho más amplio, aparte de la alimentación, ver otro tipo de necesidades que por ahí podemos ayudar, en realidad siempre nos podemos dar la mano, ¿no? En diferentes cosas, entonces, me gustó mucho lo que Palmiro estaba proponiendo, y yo dije, ya, yo también quiero entrar, porque si no, me estaría acá sentada, la otra sería la historia. Sí. Pero, vamos a regresar a eso, porque está muy interesante el tema de cómo has sido tú la principal espectadora de todo, en primera fila de toda esa transformación, pero me gustaría que nos cuenten un poquito cómo se ve Cori por dentro, cuánta gente trabaja ahí, cuáles son sus líneas de chamba, cómo ha cambiado en el tiempo un poco. Bueno, como te comentó Palmiro, recién es una organización muy, muy joven, estamos todavía estructurándola, en realidad, ha sido un año que ha tenido mucha promoción, por el mismo hecho que Palmiro este año ha ocupado diferentes puestos, que le han dado mucha visibilidad. Y toca hacer la cara de Cori, entonces. Mucha visibilidad, definitivamente. Sí, diciendo allí que también ella sea la cara. Claro, no, y después ya se tiene que turnar, así es la sostenibilidad. Y luego Dharma, para crecerlo sostenible en el tiempo. Exacto, estamos preparando Cori 2021. Entonces. El bicentenario. El bicentenario, exacto. Efectivamente, estamos definiendo los proyectos que vamos a desarrollar, hay un proyecto lindo con la Universidad de San Ignacio de Loyola, que estamos desarrollando un curso para que esté dentro de la currícula, para que los chicos lleven este curso obligatorio, puedan hacer sus prácticas en comedores populares, y pongan en práctica lo que están aprendiendo de este curso. O sea, entiendo yo que dentro de Cori hay un fuerte componente de capacitación. Sí, exacto, es educacional. Y por lo que he escuchado, entiendo, es una parte, capacitaciones directas a comedores populares, y otra los futuros chefs, a los futuros cocineros. Exacto. Entonces, un poco la financiación que podría tener nuestra organización es mediante los cursos en instituciones privadas que puedan pagar las capacitaciones. Y tiene doble objetivo, ¿no? Porque aparte de que nos ayudan como organización, estamos educando a la nueva generación. Me cuesta creer que no se enseñe, no se enseñe que desde este año recién las escuelas de cocina peruanas, donde sacamos tanto pecho por cómo hacemos las cosas en el mundo, recién se está enseñando el tema de reciclaje culinario. Sí, la verdad es que a mí también, sobre todo en un país que está en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se arma un sílabo, yo sí? Bueno, es básicamente hacer una reforma, ¿no? Porque nosotros podemos diseñar un curso de reciclaje culinario, de cocina óptima, de eso te voy a hablar luego también. Ah, ok. Pero si el resto de los cursos generan un desperdicio que no es aprovechado, entonces de nada sirve, sería solo un símbolo. Y la idea es que no sea un saludo a la bandera este tipo de programa. Que sea coherente en toda la currícula. Exacto. Entonces la idea es que con los remanentes del resto de los cursos de cualquier, de la carrera de cocina, de todos los ciclos, desarrollemos las técnicas para el curso de reciclaje culinario y de cocina óptima, ¿no? Bueno, me suena muchísimo a cuando quisimos, en temas de responsabilidad social, enseñar responsabilidad social y no podía ser un curso aislado, sino que todos los cursos en pregrado y en posgrado también tenían que ver, pues, ¿no? Sobre todo las ingenierías, la matemática, o sea, algo tiene que ver en cada carrera un componente y eso implica una revisión de todo, de cómo estamos enseñando. O sea, el curso de estética es inviable, ¿no? O sea, yo puedo hacer una flor de una zanahoria, pero ¿qué hago con lo que sobra? O sea, es que sí podemos hacer una flor de una zanahoria, pero siempre y cuando ya tengamos pensado qué vamos a hacer con esos remanentes. Claro, claro. No puede ir a la vacuna. Una aplicación que sea motivadora, ¿no? Porque si yo utilizo esos remanentes para simplemente hacer un caldo, no es tan creativo, por así decirlo. Entonces, tenemos que conseguir un anzuelo para el estudiante para que vea que en este proceso hay creatividad. Y así es como inicia también, o sea, las técnicas de aprovechamiento, yo me empiezo a apasionar con esto debido a que representaba un reto para mí. Yo trabajaba en una famosa escuela de cocina y mientras mis alumnos hacían su curso, o sea, yo dictaba un curso de una clase demostrativa donde cocinaba yo y al día siguiente o a las horas siguientes, mis alumnos hacían la clase ellos solos, con lo que yo les había enseñado. Y con las mermas de mis alumnos, yo me iba a un lado, aburrido, digamos, y me ponía a cocinar y luego les mostraba. Entre clase y clase, ¿qué hago? Exacto. Y les mostraba qué había preparado, ¿no? Y ellos me decían, chef, ¿cómo es posible que haya hecho esto con todos nuestros desperdicios? Le digo, mira, ahí está. Esa es la creatividad, les digo. Claro. Y supongo también que cada merma tiene un potencial para alcanzar lo mejor. Exacto. Y nuestra chamba es alcanzar lo mejor con cada merma. Optimizarlo al máximo, ¿no? Sacarle el máximo provecho y aprovechar bien las cosas es de alguna forma lo correcto. Por eso la denominación también de cocina óptima. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero regresando quiero que nos cuentes un poco cómo transmites esto. Darma nos contaba antes de empezar que ella también ha dado unas charlas, unos talleres de mini chef, algo así. ¿Cómo se llama tu taller? Mini chef. Mini chef. ¿Y lo hiciste en mixtura? En de Galia. ¿En de Galia? Donde trabajaba mi papá para enseñar a sus estudiantes. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Tu papá te enseñó a ti y tú no enseñaste a los chicos? No, no, no. ¿Cómo fue? Yo solo fui a tomar las clases porque mi papá había averiguado de que haya también donde él enseñó a sus estudiantes. Y uno de esos estudiantes o los que ayudaba a papá fue uno de mis profesores que me estuvo enseñando todo lo que era de la cocina. Ah, que fue mi asistente y terminó siendo profesor de... Caramba, caramba. Nosotros tenemos dos profesores y antes también te tocó enseñar en algún momento. No, no, no tenía la oportunidad. Ahí tienen un alumno, entonces hay que prepararnos a toda la familia. Bueno, y es momento de irnos a la pausa. Caramba, Daniel, Swann, nos vamos a canción y regresamos con Palmiro y toda la familia Ocampo de Cori y nos despedimos de todas las personas que nos están escuchando por Facebook y los invitamos a que sigan la entrevista por la página de Radio Urbe o por Livestream. Livestream, diagonal, Radio Urbe, diagonal al aire y ya está. Bueno, regresamos en Cien por el Perú. Emprendedores que transforman. Aquí en Radio Urbe. Vamos contigo. Listo, regresamos, Daniel. Listo, ya estamos al aire. La música de fondo se fue al piso, no es el fondo, se fue hasta abajo. Ya, levanten un poquito. Perfecto, regresamos en Cien por el Perú. Estamos con Palmiro. Emprendedores que transforman. Aquí en Radio Urbe. Vamos contigo. Estoy acá, por si acaso. No la ven, pero la escuchan, Swann. Recuerden que pueden participar aquí a través de Radio Urbe.pe en el chat o llamando al 339-7483 o al Skype de Radio Urbe.perú. Swanncito, revísate todas las redes sociales porque seguro la gente nos está likeando y compartiendo la entrevista para saludar a todo el mundo. Hay comentarios en el video en vivo, así que ahorita regresamos con eso. O sea, tengo una lisita. Regresamos con el gran Palmiro Ocampo, con Angel San Miguel y con Dharma, que son los fundadores, la familia Ocampo, de Cori. Cori, siempre lo llamo. Cori. Cori. Cori, con Cori. Correcto. Estamos conversando un poco sobre la manera en cómo se estructura, Cori, y cómo han abierto, digamos, de manera práctica el tema de capacitaciones, ¿no? Y el tema de transformar y liderar este cambio en las escuelas de gastronomía para optimizar. Y me vas a contar sobre la optimización de los alimentos. La cocina óptima. La cocina óptima. ¿Cómo define la cocina óptima el encargado peruano de hacer el primer sílabo sobre reciclaje culinario? La cocina óptima es una fantasía que tenemos, ¿no? De hacer un concepto culinario que optimice nuestros recursos al máximo y esta optimización nos parece lo más adecuado frente a las necesidades que dicta nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Por lo tanto, es algo correcto. Entonces, en este juego de palabras de optimización y de óptimo por lo correcto, nace la cocina óptima, ¿no? Óptima por lo correcto. Es tan fuerte, alucina lo que dices. O sea, a ver, a mí me cuesta creer. Yo espero que mañana pasada alguien diga, oye, pero si un chef peruano que en los años 70 hacía esto un poco. Porque es súper lógico. Es súper lógico. Y uno de los problemas, digamos, los primeros documentales sobre optimización de comida y todo eso, en otros países donde tiran la comida en grandes cantidades. Pero ocurre lo mismo, pues, en nuestra cocina, ¿no? En el día a día. Sí, eso es algo muy importante que tú mencionas, ¿no? Porque fue algo también clave para esta organización, ¿no? Que veíamos que era el boom gastronómico. Claro. Que todos los ojos estaban puestos en la gastronomía peruana. Pero ese desarrollo tenía que ser, este, tenía que tener una sólida base, ¿no? Y el tema de la sólida también era el tema del desperdicio. Porque en un país donde todavía es un país emergente, un país que todavía tiene mucho por desarrollar, está habiendo tanto desperdicio de alimentos. Y algo que nos hizo verlo muy claro fue el Banco de Alimentos también, pues, ¿no? ¿Cómo fue esta alianza con el Banco de Alimentos? ¿Cómo se tangibilizó? Espérame, espérame. Supongo que como toda alianza empieza, pues, oye, aquí tomamos un café, ¿qué podemos hacer? Nosotros trabajamos así, yo así. Fue algo bien chévere. Yo un día me desperté, era el 2015, y vi un mensaje de inbox de Tristam Stewart. Tristam Stewart es el activista antidesperdicio más importante del mundo. Ah, wow. Es de Reino Unido él. Y me dijo, Palmiro, mucho gusto. No sé si tú has oído de mí. Yo soy Tristam Stewart, de Feedback Organization, de The Peak Idea. Yo estoy yendo al Perú y me he enterado que tú le sacas el máximo pecho a los alimentos de una manera muy creativa. Me gustaría que cuando vaya para Lima nos juntemos. Ah, o sea, ¿vino exclusivamente a conversar contigo? No, vino a un congreso de cocina, vino a un congreso y ahí fue que nos, bueno, pero me escribió antes y nos conocimos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal el encuentro? Impresionante. Fue un súper encuentro con él. Hicimos un compartir con alimentos rescatados que rescató el Banco de Alimentos. Ahí es donde conozco a la directora del Banco de Alimentos en ese momento, que era Lía Selly. Y se fue a estudiar su maestría. Se fue a estudiar su maestría hasta en Nueva York, ella ahora. Y ahora está a cargo Marita, con la que tenemos también una gran amistad. Y lo mismo con Lía, ¿no? Y así fue que nos conocimos y le propuse a Lía y al Banco de Alimentos hacer unas capacitaciones. Porque el Banco de Alimentos rescata los alimentos de diferentes organizaciones del rubro alimentario. Claro, claro. Las supermercados también, sobre todo. Supermercados, en el agro también. Y los distribuye, los redistribuye. Pero muchas veces, la problemática que tenía el Banco de Alimentos era que, aún así, los comedores populares a veces no sabían qué hacer con los alimentos o cómo aprovecharlos más. Entonces es ahí donde entramos con Jory a empezar a capacitar. Una pregunta, yendo hacia la intimidad de la familia. ¿Cómo diseñas? Yo asumo que, como todo experimentador, comienzas a practicar en tu laboratorio. Y pruebas, ¿no? Vas ensayando. ¿Cómo se hace un recetario de comida, de reciclaje culinario? Sí, sobre todo, primero partir de la línea de base de la cocina tradicional, ¿no? Antes de pensar en inventar. Y si nosotros nos remontamos a nuestros ancestros, ellos aprovechaban muy bien lo que les daba su entorno. Ya. Si la carne le sobraba, la curaban en sal, o hacían técnicas de fermentación, o de curado, salazón, conservación. Entonces, viene ya desde antes. Y en los términos de nuevas prácticas para aprovechar el ingrediente, ahí ya viene la experimentación y la prueba de error. Y una pasión por desarrollarlo, ¿no? Y supongo que se han ustedes formado parte de una cadena global, ¿no? Donde se comparten ese tipo de experiencias. Sí. ¿Veremos muy pronto una feria gastronómica de reciclaje culinario? Definitivamente. Sí, está alineado con los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Uy, qué bonito! ¿Se han escuchado? Un poquito. Solito, o sea, naturalmente fluye, ¿no? Y acá está. O sea, no sabes lo que acaba de decir, porque tú lo has dicho con una simpleza y una naturalidad, pero a las empresas les cuesta muchísimo bajar eso a ODS. Y cuando tú dices, no, lo que yo hago es estar alineado totalmente. Y no porque lo he forzado a estar alineado, sino porque naturalmente ocurre. Es orgánico. Es orgánico, exacto, exacto. O sea, qué bonito cuando las cosas fluyen. Es lo que se planea para las ferias. Por ejemplo, mira, te cuento lo lindo. Hoy día en APEC presenté mi restaurante, sí, con nuestro concepto de cocina contemporánea peruana. Pero el domingo, el mismo PromPerú nos solicitó participar para difundir el reciclaje culinario con sumos rescatados de la feria. En la feria, perdón, en la feria, en la APEC hay un catering del Grupo Aramburu que genera la comida para el catering, pero ellos nos van a donar, el Grupo Aramburu, los cuales somos muy agradecidos, nos van a donar algunos alimentos que ya no van a usar para nosotros cocinar este domingo cerrando la APEC con PromPerú, con alimentos rescatados. Y esto allá en el Museo de la Nación, donde va a ser... Sí, ellos mismos se han preocupado porque así sea, entonces ya se está generando una conciencia a nivel nación, ¿no? Claro, y son los mandatarios, son los tomadores de decisión. Es un reto bien grande, ¿ah? Otra responsabilidad. Y es una gran responsabilidad. Y de todos, en realidad. Dejar bien, ¿no? Porque es un momento, tú me decías en la pausa, lo que estamos haciendo es trabajar con lo que la gente no quiere. Y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado hacerles entender de que se puede producir alimentos ricos, saludables, nutritivos, con lo que la gente antes botaba. ¿Todo se puede rescatar? ¿Todo puede entrar al reciclaje culinario? Yo siento que sí. Sí. Y lo que no... ¿Qué es lo que te ha dado más problemas de rescatar? O sea, dijiste hasta que al final encontraste una solución. Este... Las cáscaras de productos que son muy duras, por ejemplo. ¿No? ¿Coco? ¿Coco? Sí. Bueno, el coco para volverlo un insumo comestible para consumo humano es... O sea, todavía no hemos llegado a eso. No hay manera, no hay manera de corteza. Pero sí es un insumo que nutre la tierra como compost, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no se pueda desarrollar para consumo humano, se puede generar como consumo de alimento para nuestra tierra, ¿no? Y volvemos a la Pachamama. ¿Y las pepas, por ejemplo? Las pepas sí usamos mucho. Ajá. Hay muchas... Por ejemplo, la semilla de la manzana, la pelas... Y adentro tiene una suerte de nuez que sabe muy, muy agradable y eso se utiliza, ¿no? Un maní. Sí. Y la cáscara se puede utilizar para hacer diferentes texturas crujientes, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el restaurante y en estas capacitaciones enseñamos que cada ingrediente, que cada alimento no es un ingrediente para una receta, sino cada alimento es una receta en sí, ¿no? Se puede deconstruir. Cada alimento es una receta en sí. A ver, un poquito más, porque me dejo así en cada alimento, o sea, no cada plato, sino cada fruta, cada carne. Es un alimento en sí. Porque lo decodificas, ¿no? Ya. La cáscara se usa para una cosa, la pulpa para otra, la semilla para otra, el corazón para otras cosas. Entonces, así le puedes dar varias aplicaciones. Es como lo que antes era el rendimiento general es la pulpa para todos nosotros, o el mesocarpo, ¿no? Para, desde nuestra óptica, el rendimiento es el 100% de un alimento. ¿Y esto puede llegar a ser tan simple como las cinco recetas clásicas de la comida peruana? Sí, o sea, todo depende del esfuerzo que le pongamos, ¿no? Si vamos a pensar en que va a ser una tarea difícil el utilizar las cáscaras... Porque todo el mundo sabe lo que lleva un ceviche, lo que lleva un lombo atado. Pero puede ser algo muy entretenido para hacerlo en familia, ¿no? Claro. Entonces, hacemos un extracto de cáscaras de manzana para tomarlo de desayuno en la mañana y por la tarde nos comemos la manzana rallada en un postre. Y el tema también de... O sea, un lunes de lentejas, el día siguiente con lo que queda de lentejas, ¿haces algo también? Es que el peruano, la cocina peruana es recicladora por excelencia. El tacutacu. El tacutacu, el escabeche. Claro. Por supuesto. El aguadito. El aguadito. Claro. Entonces, sí. Entonces, tú has nacido... Este es innato en nosotros. Hay un caldo de recicladores culinarios, pues, esperando. Por supuesto. El caldo, caldo también que ocurre con las generaciones más jóvenes. Daniel, cuéntame un poquito, ¿qué les tocó aprender a ti en esos mini talleres? Ella nos apoyó en Mistura cuando hicimos los talleres junto con La Revolución, que es otra organización que educa a niños con la alimentación. Nosotros dimos la parte de reciclaje culinario y Dharma estuvo... Bueno, Dharma, cuéntanos. Cuéntanos, Dharma. Él estaba ayudando a todos los niñitos a que sepa más. Le mostrábamos las semillas, todo lo que tenía que ver también con reciclar. Y la otra vez que fuimos al Mercado Central con mi papá, compramos algo para hacer helados. ¿Para hacer helados para los niños? No, otro día. Ya. Y los queríamos hacer de piña, pero no así para hacerlos artificiales, sino bastantes. Y la cáscara de la piña la pusimos en agua caliente y así salió el jugo y pudo saber más. Ah, ya. Le sacaste todo el sabor. Y cuando tú te ha tocado compartir con niños pequeñitos, ¿desde qué edad se les puede enseñar a reciclar o a identificar la potencialidad de los alimentos? Yo tengo dos primitas. Una de tres y otra de cinco. Ya. Y ahí cuando ellas a veces no quieren comer o algo, yo siempre les hablo de los niños que están en la calle, que no tienen nada de comer. Y a veces de que botan la cáscara, a veces ponerlas en un baldecito y darles a mi papá para que las fría y las haga. ¿Se fríen las cáscaras? ¿Te ha tocado freír una cáscara alguna vez? No, pero sí las he probado y no saben nada mal. Nada mal. ¿Cáscara de qué has probado? La de plátano. Mira, los chicos levantan las cejas, ¿no? Te provoca una cáscara de plátano, Daniel. Está buenísimo. Y regresemos al chef. ¿Cómo se fría una cáscara de plátano? Se me ocurre que chispee un montón, o sea, si le pongo aceite o algo por el estilo. No, en realidad, gracias al entrenamiento que he tenido como cocinero en diferentes cocinas, he podido ser privilegiado con esas técnicas. Entonces, por eso las comparto y a quienes más las necesitan, ¿no? Uno no pensaría en comer una cáscara de plátano porque se come el plátano, no tienes necesidad. Claro. Pero sí hay una necesidad de aprovechar bien lo que nos da el ambiente, ¿no? Entonces, ahí nace el crujiente de plátano, que es una delicia. El crujiente de plátano. Es como comerte... Qué buen nombre. Es como comerte... Los chifles más ricos están en el norte, ¿sí o no? Sí, yo soy purano, ya se agarraba un tema así cultural. Y lo rico es que saben como ahumaditos por la carne curada que tiene ahí la cecina. Bueno, esto de la cáscara de plátano sabe como un chifle ahumado. Y la preparación es muy fácil. Es este... Se corta el plátano, la cáscara del plátano muy delgada. Ya. Se deja en agua para que desangre. Ya. Y pierda todo el sabor amargo que tiene, que es la resina de la cáscara. ¿Tiene que ser un plátano específico o cualquier plátano? Cualquier plátano. Es más, yo lo hago con el plátano que más reto representa, que es el plátano vellaco maduro. Ah, ya es la cáscara verdura. La cáscara más salvaje que hay, ¿no? Ok. Y aún así se puede. Entonces, si con esas se puede, con las otras es más fácil. Entonces, luego de esto se... Se cocina en agua fría, desde fría, por 10 minutos. Se cocina, o sea, como si se hierve. Tiene que ser desde agua fría, se hierve. Se pone a hervir desde agua fría para que todo el sabor amargo se pase al agua y ya nos quede el plátano listo. Se pasa por chuño y se pone en aceite unos segundos y queda crujiente. Se le pone sal o lo que quieras después y terminas con un crujiente, un snack como para ver el partido... De mañana. En casa, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué otra receta recuerdas tú, Darma? A ver, los plátanos, hablaste de la piña también. Helado de piña. Sí. Helado de piña con la cáscara recuperada. Ajá. ¿Y la cáscara cómo regresa? ¿De ahí? Otra receta que te acuerdas tú, la que más... ¿Cuál es el plato que más te gusta, que prepara tu papá o tu mamá a ti, personalmente? Y ahí vemos cómo ese plato también tiene su lado de reciclaje. El que más me gusta es el pollo con piña. Pollo con piña, correcto. Para hacer un pollo con piña, necesitamos pollo, necesitamos piña. ¿Con qué va acompañado? ¿Con qué complemento? Con la cebolla, con el jolantau, su arrocito y la salsa. Ya, bacán. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué más se puede hacer con esos ingredientes, por ejemplo? Cuando te toca hacer un pollo con piña para ingredir al arma. Normalmente las cáscaras de la piña son para realizar un caldo de sabor a piña, con el que se hace la salsa tamarindo, que es la que acompaña a este pollo con piña. Este, el pollo, los cartílagos del pollo que están pegados a la pechuga, si se cocinan por unos 30 minutos, aparte de la cocción que ya tienen de la pulpa del pollo, se pueden marinar y hacer a la plancha y son unos cartílagos que quedan gelatinosos, crujientes por fuera, como si se comiera el tuétano del oso buco, ¿no? Ya, guau. Nunca se me ocurrió hacer eso con los ligamentos. Sí, es. Sobre todo porque juntas un montón, o sea, ¿cuánto es de ligamento en un pollo? Hay una gran cantidad de merma, ¿no? Es un 35-40% de merma en un pollo, pero que en realidad no debería ser merma si la utilizamos de otra forma. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es el futuro de Jori? Ahorita, o sea, yo sé que suena muy pronto porque tenemos 10 meses recién, el futuro es lo que estamos haciendo, pero digamos, ¿hacia dónde apuntan? Por lo que nos contaban, ustedes han recibido un boom, una demanda muy alta de participar en muchas iniciativas, proyectos. ¿Cómo se ordenan? Porque, o sea, tienen el tiempo de ustedes nada más para poder ejecutar ese proyecto. ¿Cómo responden a esos pedidos? De repente, Ángel, tú nos puedes contar. Sí, en realidad este año nos hemos conocido gente muy, muy chévere, Big Green, No Planeta B. Entonces, en realidad son empresas o organizaciones que ya tienen más tiempo en ese tema de los eventos. Entonces, tratamos de trabajarlo en conjunto y ver cuáles tienen prioridad también dependiendo del tiempo de las organizaciones. Ahora, bueno, este año que hemos estado haciendo proyectos, lo hemos hecho siempre de la mano con otras organizaciones, organizaciones que ya tienen más tiempo. Entonces, ellos también nos ayudan para saber, bueno, ¿cuál tendría prioridad? Han habido varios eventos en los que hemos tenido que tal vez decir que no porque en realidad no llegábamos o no llegábamos haciendo algo bonito, ¿no? Entonces, decíamos, el próximo año nos preparamos para hacerlo mejor. Pero básicamente es eso, ¿no? Tener un poco de prioridad, a ver qué eventos podríamos participar. Y siempre encontramos manos que nos puedan apoyar. En realidad hay mucha gente que nos escribe, que nos dice que queremos apoyarlos. ¿Cuántos voluntarios tienen? En realidad nuestra base de datos ya tiene como 50 personas que quisieran estar. 50 personas. Y hay que ser chévere. No, para nada. No, no, son de diferentes rubros. O sea, como te digo, yo soy ingeniera de sistemas, no tengo nada que ver con la gastronomía. Y es solamente poner manos, o sea, encuentros de diferentes rubros que quieren aprender de esto. Y en realidad el tema de la responsabilidad social está en boca de todos, ¿no? Realmente cada vez se ve más la gente que quiere hacer algo más por su país. Es la reinvención que la gastronomía necesita, ¿no? Tomando el artículo del país donde ya decían que se agotó, pero todavía no se agota, pues. Porque si se agota hay que sacarle el reciclaje. Exacto, hay que sacarle el máximo provecho. Hay que sacarle el máximo provecho y de repente ese es el giro que necesita nuestra gastronomía. Tenemos que irnos a una pausa. Exacto. Sí, Azón ya me mira feo. Ah, pero antes de irnos, tenemos aquí saludos. Tenemos un saludo de Clara Monzón. De Clarita, saludos Clarita. Y Clarita nos está preguntando también, bueno, sí, lo respondemos si no en el siguiente bloque. Pero nos preguntó, ¿cómo nació la idea de reciclaje culinario? Creo que ya lo respondió. Igual hay que volverlo a responder para Clarita que nos está preguntando. Y Francesca Morales nos puso que ella quiere escuchar la entrevista. Ok, tengo acá gente que nos está likeando en nuestra base de WhatsApp, Milagro Samudio, Vania Memensa, Franche también está por ahí, Gloria Ríos, Gloria Ríos de Contugasa, miren, ellos que tienen un programa de alimentos en Chincha, Ico, Episco, Ica, el Cali del Sur. Yuliana Maquiavelo, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. También por acá tenemos a Joseph Maiwa, Toni Sir Lupo, Marcos Antonio Nuntón, Ángel Vélez, Arturo Juanito Valdivia, Gripino Torres, Raúl Richard Valenzuela, Juan Lin, Itzeta Zabaleta, Martín Montoya y también tenemos a Belsi Monsonville y David Trigoso. Ok. Tenemos que ir a Canción Volando. Tenemos que ir a Canción Volando. Regresamos en Siempre del Perú. Emprendedores que transforman. Radio Urbe. Vamos contigo. Listo, Daniel, regresamos. Regresamos en Siempre del Perú y estamos con Palmiro, Angeli, Dharma, Ocampo, fundadores, padres, los Ocampos son los responsables de que Jori esté funcionando en la actualidad, una organización que tiene 10 meses ya liderando todo el tema de reciclaje culinario y en la pausa estábamos conversando de qué más se puede aprovechar y me hablaban de que Tu Barman, allá en el restaurante, utiliza, ya aplica reciclaje culinario en cocteles. Y yo te dije, a ver, el cóctel más bebido mañana cuando le ganemos a Brasil va a ser el Pisco Sour. ¿Qué se recupera el Pisco Sour? Claro, el Pisco Sour genera pues la merma del limón exprimido, igual que el ceviche. Y las cáscaras de limón exprimido se pueden utilizar para varias cosas, desde desinfectantes, parecidos al pinesol, con fermentación alcohólica de este, se puede utilizar para hacer limón relleno con las cáscaras de limón, que es un postre de antaño muy conocido, o se puede hacer incluso hasta algo mucho más elevado en producto, como el limonchelo, que es un licor muy caro. O sea, a ver, porque es cierto, pues el limón, si pesa 100, el 70% es cáscara. Cáscara y nos quedamos con gotas nada más. Qué barbaridad. Imagínense ustedes, oyentes, cuántos limones se exprimen a diario en el Perú para hacer ceviches tiraditos, Pisco Sour, este, todo. O sea, usamos mucho limón, ¿no? Claro, en el Perú usamos más limón que en cualquier país, ¿no? Es una barbaridad. Quiero entrar un poquito a la historia familiar, ¿no? Aprovechando. Tú me dices que había un momento, un momento en el cual decides apostar por todo, por Hori, ¿no? Y tengo entendido que ahorita a los 10 meses ustedes están buscando el equilibrio económico y la financiación para poder avanzar. Y esto es un proyecto familiar, ¿no? En el cual Ángel está también comprometida, Dharma como espectadora de todo este fenómeno también. Pero es una decisión bastante arriesgada, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue esa reflexión familiar? Porque es un camino que, primero, si tú citiamos, nadie lo ha hecho en el Perú. Y muy poca gente ha tenido éxito en el extranjero. Y tú venías de una trayectoria muy buena como chef de alta gama, por así decirlo. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es esa decisión de emprender socialmente? En un punto, pues, tenía la preocupación y los miedos de ser catalogado, encasillado como un cocinero que se pasó a cocinar, pues, con basura. Y me daba miedo de que me encasillen de esa manera, ¿no? Pero sabía que era una necesidad el dar un mensaje sobre el desperdicio de alimentos. Y utilicé la plataforma y la vitrina que me ofrece la cocina y los medios hoy en día para dar ese mensaje de que no es basura, no son desperdicios. O sea, más bien es un desperdicio de creatividad y de alimentos el no enfocarnos de esa manera, ¿no? Es un desperdicio de creatividad. Sí. Y algo que quiero que quede clarísimo es, este tipo de, cuando hablo de las cáscaras o de las semillas o de los cartílagos o de los huesos o de los tendones, suena, es un paradigma, ¿ya? Porque suena como que, oye, pero qué asco, ¿qué tal? Le juro que es delicioso. O sea, tú puedes tener el mejor foie gras o el mejor lomo fino y echarlo a perder solamente porque no tienes el conocimiento, la conciencia o la creatividad. O puedes tener la cáscara de plátano más sencilla del mundo y hacer algo delicioso con ello. O sea, yo les juro que es muy rico, tan rico que en el restaurante tenemos el plato reciclado y la gente, ahora tenemos el tuétano de villaco que es una salsa de hoja de bijao con el corazón de plátano en la parrilla y las cáscaras por encima crujientes y la gente lo pide y se lo come y se chupan los dedos y eso es algo que hay que dejar muy claro porque la gente se puede asustar como que oye, pero este me va a enseñar a cocinar con basura. Una vez más, no es basura, es un paradigma y la basura de unos es el tesoro de otros. ¿Y cómo se ven ustedes dentro de esta nueva generación de la gastronomía peruana? Es decir, surgen iniciativas vinculadas a la nutrición, vinculadas al banco de alimentos. ¿Qué más? ¿Qué más falta que surja para sumarse a este gran grupo? ¿Qué se viene en la gastronomía peruana social? El emprendimiento de una nueva generación de jóvenes que lo arriesgan todo y que rompen paradigmas y que tienen la iniciativa de transformar su mundo, su planeta. Justo ahora, y me gustaría poder invitarlos a todos, el 26 de noviembre va a haber un evento muy importante que se llama La Junta, lo organiza Gastón Acurio con La Católica y ahí van a haber diferentes tópicos de sostenibilidad y medio ambiente relacionados a la gastronomía al Bicentenario, donde van a haber muchas propuestas relacionadas a temas que se tienen que tratar ya, problemáticas que se tienen que tratar ya y temas también mucho más del día como emprender un negocio, etc. Entonces, es un momento bastante, es un evento bastante importante para cualquier persona, no solo los del rubro. Bueno, y nosotros que tenemos, digamos, vemos el futuro de la empresa y las tendencias, las personas que están haciendo empresa social, innovación dentro de la gastronomía, es un gran, gran rubro. Ángel, ¿cuándo están pensando lanzar su restaurante? El propio. El propio, el propio. Ah, el próximo está para el próximo año, el segundo piso. Ya. El próximo año debe ser a mediados, en febrero debería ser, ¿no? O sea, para pleno verano. Sí. No, yo creo que podría ser pasando la temporada de verano. No, en este pretendemos... ¿Un concepto particular o...? Un concepto que va a trabajar la... Digamos, va a difundir desde su menú de gustación la idiosincrasia de nuestras antiguas civilizaciones. Ya. La cocina inca, mochica, este... De una perspectiva moderna, en donde la cocina, las técnicas culinarias van a ser de 100% de aprovechamiento, ¿no? Con la visión de la cocina óptima. Y eso va a ser un laboratorio de reciclaje culinario también. Definitivamente, ¿no? Qué genial. Y de verdad espero que Dharma estés ahí, pues, vinculada con todo este boom. Ahí tienes un papá que ahorita ocupa muchas carátulas, pero se vienen cosas, pues, alucinantes, ¿no? Imagínate, tú vas a cocinar para los grandes mandatarios del mundo, ¿mañana? El domingo. El domingo. Sí, en el cierre de la PEC. Imagínate, vas a pasar con seguridad, te van a revisar. Sí, hoy lo hicimos en... Que me presenté hoy día con un restaurante. Y sí, fue como el aeropuerto, ¿no? Pero presentando el restaurante. Y el domingo... Imagínate, cuando tenés que tener un cuchillo. Sí, pero bueno, pudimos pasar los cuchillos para cocinar. Y el domingo presentando el reciclaje culinario, ¿no? Y el domingo es linda porque es un compartir, en realidad, ¿no? O sea, en realidad es un compartir donde se van a... Se va a tratar de optimizar al máximo lo que nos puedan dar. Y la meta es más o menos 500 raciones, 300 y 500 raciones que se puedan sacar el máximo provecho, ¿no? Y de ahí vas a sacar los contactos del mundo. Literalmente. Literalmente. Una familia hermosa. Los Ocampos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti también. Darman y el Palmiro por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a nuestro operador Daniel y a Swan que está detrás de la pantalla. De la pantalla que hay del vídeo. A Martín Batilla por la oportunidad. A Javier Calvo por ser el guardián de la cultura. A Dante Conecta por gerenciarnos. Y a RCMás que hacen posible que lleguemos a ustedes. Si deseas conocer más sobre empresas sociales, debe visitar la página de Sistema B, que es www.sistemab.org. Si quieren escuchar los 36 programas anteriores, pueden entrar a nuestra web, que es www.rsmas.pe. Si conoces alguna persona que se ve transformando en Perú, escríbenos así en arroba rsmas.pe. Y nuestro invitado de la próxima semana es Mayra Guzmán. Mayra Guzmán, la niña valiente. Ella es fundadora de Niña Valiente. ¿Qué hace Niña Valiente, Ricardo? En sencillo, esta chica está creando accesorios de belleza, así como cualquier casa de accesorios que hacen collares, pulseras y todo eso. Y toda la utilidad que obtiene de eso va destinado a un programa de mejora para crear chicas más valientes y más fuertes que el Perú necesita. Es el do it socialmente responsable del Perú. Ahora los dejamos con Giselle Collao y la hora de vigilante. Esta ha sido la edición 37 de Cien por el Perú. Emprendedores que transforman. Aquí en Radio Urbe. ¡Vamos contigo! ¡Chau, chau! ¡Chau!